Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo tip. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas escribir de forma muy rápida nombres extensos de instituciones, por ejemplo, las cuales solamente con ingresar las siglas y ya tienes el nombre completo. Por ejemplo, NASA, y ahí tenemos el nombre completo. In the Copy y también tenemos inmediatamente el nombre completo de esta institución, por ejemplo, ONU y también tenemos el nombre completo. Entonces, para realizar esto de forma muy automática, nos vamos aquí a Archivo, Más, y nos situamos aquí en esta que dice Opciones. Aquí nos vamos a Revisión y aquí tenemos esto que dice Opciones de Autocorrección. Ingresamos aquí y solamente requiere que puedas ingresar las siglas y luego ingresas el nombre completo. Por defecto viene una gran lista, la misma que tú puedes ir modificando, agregando. En este caso, por ejemplo, voy a ingresar UEFA, lo que significa Unión de Federaciones Europeas de Fútbol. Vamos a Agregar. Aceptamos. Muy bien, una vez que yo he guardado los cambios, cuando yo ingrese la palabra UEFA, inmediatamente me saldrá el nombre completo de esta institución. Es importante ingresarlo con mayúsculas o minúsculas de acuerdo a lo que se ha escrito inicialmente. Por ejemplo, ingreso UEFA, vamos a un Enter y automáticamente tenemos el nombre completo de esa institución. Lo importante de esto es que si abrimos un nuevo documento, esto ya se queda guardado ahí, vamos a abrir un documento en blanco y, por ejemplo, escribimos UEFA y como puedes ver, inmediatamente tenemos el nombre de esa institución. Bien, eso ha sido todo por hoy. No olviden dejar sus comentarios, apoyarme con su manito arriba, suscribirse al canal, que pronto estaremos subiendo más contenido. ¡Gracias!